La PUSE La PUSE te ofrece la oportunidad de seguir esta maravillosa carrera Enfocada en la recuperación integral y completa del ser humano Desde una perspectiva que va mucho más allá del deporte Decidí estudiar terapia física en La PUSE Porque podemos ayudar a personas de todas las edades En diferentes áreas de la carrera Como es terapia física, respiratoria, traumatológica y neurológica En terapia física aprenderás tres conceptos importantes Prevención, atención y reinsertación del ser humano Para que ejercite una vida normal con todos los beneficios ¿Cómo lo logramos? La carrera te ofrece una malla curricular Enfocada en ser más para servir mejor Contamos con laboratorios de simulación Un área de acondicionamiento físico Un área de práctica y estimulación adecuada Para un aprendizaje óptimo y práctico Estudiar terapia física en La PUSE Ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida Ya que es una universidad que no solo te provee de conocimientos científicos Sino que también te provee de valores Valores con los cuales vas a poder ser mejor persona y profesional Así que te invito a que formes parte de esta facultad Estudia terapia física en La PUSE Si eres de los que creen que nuestra forma principal de adaptación es la cultura Presta atención porque antropología puede ser la puerta que quieres abrir La Facultad de Ciencias Humanas de La PUSE Ofrece la carrera de Antropología Convención en Arqueología Y Convención en Antropología Sociocultural Ser arqueólogo es estudiar, describir e interpretar las civilizaciones Los arqueólogos de La PUSE están preparados para asumir estas tareas de alta responsabilidad Gracias a una formación integral En La PUSE recibirás una sólida base teórica Pero a la vez te ejercitarás en el trabajo de campo Te das cuenta que la ética profesional se fundamente en un profundo respeto a los pueblos ancestrales El Laboratorio de Arqueología permite a los estudiantes consolidar su formación científica Así como favorecer el desarrollo de futuras investigaciones arqueológicas en general Estudia Arqueología porque nos permite conocer los fundamentos del pasado Que definen nuestra identidad Trabajar con profesionales arqueólogos es una de las fortalezas de este laboratorio La mención en Antropología Sociocultural Es para los que asumen el reto de la recuperación y afirmación del patrimonio cultural e identidad Como analista de una realidad concreta El principal objetivo del antropólogo Es ofrecer explicaciones que permitan comprender científicamente los procesos socioculturales Un antropólogo de la PUSE se interesa por el análisis y solución de problemas históricos, económicos, políticos y culturales Este profesional busca alternativas para el desarrollo social y cultural Ser antropólogo es recuperar y afirmar el patrimonio cultural Un antropólogo de la PUSE podrá dedicar su tiempo a la investigación sobre diversos aspectos de la cultura La difusión de los resultados, la asesoría y dirección de proyectos Así que ya lo sabes Si crees que lo importante es plantear verdaderas preguntas Antropología es con mejor elección Solo aquí en la PUSE ¡Suscríbete al canal!